Y nuevamente, los reyes de la cumbia en Sur Ponectar, para ti con mucho sabor y con Riena Récord, internacional. RON, tú que tienes el don, de calmar mis penas de amor, RON, tú que tienes el don, de aliviar mis penas de amor, Ya que ella se fue, acompáñame para olvidar, acompáñame para olvidar, RON acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar, RON acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar. Para los hermanos Riera, con cariño, Rubén Alcarras, ay, ay, ay. RON, tú que tienes el don, de calmar mis penas de amor, RON, tú que tienes el don, de calmar mis penas de amor, Ya que ella se fue, acompáñame para olvidar, acompáñame para olvidar. RON, tú que tienes el don, de calmar mis penas de amor, RON acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar. RON, tú que tienes el don, de calmar mis penas de amor, RON acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar. Música 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 Música